¿Qué es la impunidad? Los estados cumplan con sus responsabilidades de sancionar e investigar. La impunidad es un elemento que contribuye a considerar que si se viola a una mujer, se golpea, no pasa nada. Entonces no hay una sanción ni jurídica, ni una sanción social, ni una sanción moral. Antes, quien golpea a una mujer, pues en algunos medios es valorado, porque es el único delito donde quien lo sufre es responsable. Entonces una mujer que es violada es porque te pusiste, te vestiste, porque saliste a desahora, porque tomaste trago, porque te fuiste con ese señor. Entonces es la responsable de esa situación. La impunidad también se fundamenta en esos estereotipos que hay del sector justicia. Primero que los delitos contra las mujeres son delitos menores. Hay delitos más graves como el robo. En mi país es más grave un robo que violar a una mujer. Entonces hay todo un engranaje donde las mujeres no son consideradas sujetos de derechos y al no ser consideradas como sujetos de derechos, pues el sistema de justicia lo ve como algo secundario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!